Hay que disfrutar la vida Voy a disfrutar mi vida antes que llegue el momento De largarme de este mundo y acabar mi sufrimiento Desde hoy en adelante yo me voy a dedicar A brincar de cama en cama, a beber y a parrandear Por las cosas materiales no me voy a preocupar Para que si cuando muera nada me voy a llevar Lo poco y nada que tengo aquí me lo voy a gastar Y hacia el día en que me muera no tendrán por qué pelear Porque esta vida solo es prestada Mientras se pueda tenemos que disfrutarla Pa' que sufrimos por pendejadas Si uno se muere y de aquí no se lleva nada Pa' que sufrimos por pendejadas Si uno se muere y de aquí no lleva nada ¡No se lleva nada! ¡Oh, Marpinitos! ¡Sentimiento y despecho! Cantinero Cantinero sirva trago porque voy es a beber No me importa que borracho me coja el amanecer Esta noche compañía no me ha de faltar El calor de una hembra que a mí me sepa mimar Por las cosas materiales no me voy a preocupar Para que si cuando muera nada me voy a llevar Lo poco y nada que tengo aquí me lo voy a gastar Y hacia el día en que me muera no tendrán por qué pelear Porque esta vida solo es prestada Mientras se pueda tenemos que disfrutarla Pa' que sufrimos por pendejadas Si uno se muere y de aquí no se lleva nada Pa' que sufrimos por pendejadas Si uno se muere y de aquí no lleva nada No se lleva nada